Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Valesca Córdoba, formo parte del colectivo Cuentos con Cola y hoy desde la biblioteca de Frutillar te cuento en tu casa la ronda de la zanahoria. Hoy en el pequeño teatro de papel les presentamos la ronda de la zanahoria, un cuento de la tradición oral ilustrado por Sara Rodríguez. Una tarde en el bosque el viento soplaba con mucha fuerza. Se colaba entre las copas de los árboles, sacudía sus ramas y levantaba remolinos de hojas con todos los colores del otoño. La chinchilla andaba por allí recolectando alimentos para pasar el invierno. De repente se detuvo al ver un tallo con hojas verdes que salía de la tierra. Lo miró y lo miró y con todas sus fuerzas ¡hup! ¡hup! ¡sh! lo tiró. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Sí! ¡Una enorme zanahoria! Gritó muy pero muy contenta. En eso retumbó un trueno. La chinchilla miró al cielo. ¡Ay! Parece que va a llover. ¿Será que mejor regrese a casa? Pero caminó a su madrillera y pensó. ¡Tal vez alguien necesite esta zanahoria más, más que yo! A ver, a ver... ¿A quién se la puedo regalar? ¡Ya sé! ¡Al pudú! ¡Pudú, amigo! ¡Te traigo esta zanahoria! Dijo la chinchilla. Y el pudú muy contento contestó. ¡Uy! ¡Muchas gracias, chinchilla, por acordarte de mí! Y se fue a su casa. Pero entonces... ¡Hum! El pudú vio que todavía tenía mucho maqui, mucho chilco y traigo guardado. Y pensó. ¡Hum! ¡Tal vez alguien necesite esta zanahoria más que yo! ¡A ver, a ver! ¿A quién se la puedo regalar? ¡Ah! ¡Ya! ¡Pero ya sé! ¡Hum! ¡Al chingue! ¡Sí, querido chingue! ¡Te traigo esta zanahoria! Le dijo al pudú. Y el chingue, muy sorprendido, le contestó. ¡Muchas gracias, pudú, por acordarte de mí! Pero el chingue, ¡um! Vio a su alrededor y se dio cuenta que tenía muchas ranas, muchos ratones y también muchas arañas para pasar el invierno. Y pensó, ¿Quién necesitará esta zanahoria? A ver, a ver, ¿a quién se la puedo regalar? ¡Ya sé! ¡Al zorro! Toma esta zanahoria que te traigo. Sí, dijo el chingue. Y el zorro, muy educado, contestó. Uy, gracias, muchas gracias, chingue, por acordarte de mí. El zorro miró la zanahoria. Nos habría gustado un regalo más suculento, dijo mirando a sus cachorros. Tal vez alguien necesite esta zanahoria más que nosotros. A ver, a ver, ¿a quién se la podríamos regalar? ¡Ya sé! ¡Al pájaro carpintero! Ven, amigo, baja, baja del árbol, que te traigo una zanahoria de regalo, para ti y tus polluelos, dijo el zorro. Y el pájaro carpintero emocionado contestó. ¡Ay, muchas gracias, zorro, por acordarte de mí! El pájaro carpintero, al ver que sus polluelos estaban satisfechos y su despensa repleta de gusanitos, pensó. ¡Oh, nosotros estamos bien! ¿A quién podría regalar esta zanahoria? ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¿A quién? ¡Sí, a la chinchilla! Cuando la chinchilla vio que el pájaro carpintero le traía la misma enorme zanahoria que ella había encontrado, pero esa mañana se quedó muy sorprendida. ¡La zanahoria ha dado vuelta completa! ¡Ju, ju, ju! Uy, dijo riéndose, ha sido la ronda de la zanahoria. Esa tarde, los amigos fueron a visitar a la chinchilla. La chinchilla los recibió muy pero muy contenta. ¡Mmm! ¿Vienen a ver a la zanahoria? Les preguntó. Bueno, tengo que decirles que ya no está aquí, porque ella, con ella, le preparé una gran sorpresa. ¡Tururún! Ya verán. ¡Tururún! Y es una torta de zanahoria. ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! Y mientras afuera comenzaban a caer las primeras gotas del invierno, todos juntos y abrigaditos saborearon la riquísima torta de zanahoria de la señora chinchilla. Y colorado colorín, este cuento de animales en el sur de Chile, llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!